Hola mi gente que tal espero que estés bien todos hoy vamos a hacer una sopa de simula de cebada, aquí tengo la simula de cebada, voy a acercar, ves que poquito es pero luego nos va a dar mucho porque pues cuando se cocina se pone mucho mucha sopa, vamos a echarla aquí en esta huella aquí tengo el habarajat, habarajat voy a poner una cuchara pequeñita y no llena, así un poquito y aquí tengo el habarajat el baraka o el habarajat, también una cuchara pequeñita voy a lavar todo bien con agua y voy a llenar nuestra olla de agua caliente y la vamos a poner a cocinar a nuestra sopa llenado con agua caliente le he puesto encima del fuego, vamos a dejarla hierver pues con 45 minutos o así volvamos cuando esta lista, si me haya olvidado el aceite voy a poner, bueno como dos cucharas de aceite, yo pongo aceite de oliva pues cada uno con el aceite que quiera, aceite de gelasol o aceite de oliva, bueno con aceite de oliva sale mucho mejor pero depende de cada uno la sopa ya está casi hecha ahora en este punto le vamos a añadir el sal que no hemos puesto al principio porque si ponemos sal al principio será difícil de cocer, tiene que ser casi al final, pongo una cuchara muy pequeña pues sal cada uno pone sal a su gusto la vamos a mover un poquito le voy a dejar unos 5 minutos mas mira que como esta y antes hemos puesto muy poquito semola de cebada y mira que tengo la olla llena de sopa para toda la familia y creo que sobra también, puede sobrar porque a las niñas casi no me quieren tomar la sopa con esas como se llaman, esos granos rojos, pero bueno las rojos no sirven mucho y las toman la ves que es muy buena y es muy saludable para los niños también y por eso les estoy metiendo poquito a poco para que empiecen a acostumbrar a tomar esas semillas y la comida porque son muy saludables bueno esto nosotros ya estamos acostumbrados a tomarlo desde pequeños y para mi pues lo mejor espero que los guste a ustedes y que lo prueben y me manden un comentario y si les gusta tanto tanto pues no se olviden de darle un like nuestra sopa ya esta hecha ahora le vamos a añadir un ingrediente que es ingrediente de sabor tomillo muy poquito de tomillo al final no al principio para que para que de ese sabor ese sabor de tomillo mas mas bueno si la pones al principio el sabor se va con mientras se va cociendo la sopa el sabor se va pero ahora no ahora va a tener un sabor de tomillo buenisimo riquisimo mira como esta ahora les voy a presentar el resultado final mira que sopita a mi me gusta siempre acompañar estas sopas con unos dateles dulce y salado probarlo y espero que les guste esta receta es una sopa riquisima saludable y dejadme vuestros comentarios encantadisima y si les gusta no dejen de darle un like adios hasta el proximo video inshallah adios hasta el proximo video inshallah y y